Y que venga esa voz Me apaga el sabor Ahora Soy de verdad Llegó la señora Verde Y estos Van a lo fuera El terrible es el pichamuete Y la mala es el pichamuete Chupa caras Mi granito Siempre con patria Organización Mi disfantía Soy de la ciudad Me tengo que armar Para la banda de equipo Soy de la ciudad Me tengo que armar Para la banda de equipo Somos los primeros Llegamos pero nunca nos Hacamos en la poca Para bailar Somos los primeros Que llegamos pero nunca nos Hacamos en la poca De la ciudad Somos Vamos 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 Banda, 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 banda Banda, 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 banda Lleza Banda Somos Ahora Banda Noventa y siete Bienvenido Yo soy Dice Bandida Ahora Y soy de la ciudad Patronáquera 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 La vecina de la banda De la mano Tiene Para la mejor Mejudecer Y la mano El río Saporizini Pequeño Juegos Para un pichu Pequeno Y por Más Pasa Y para La vecina De la Guayacuila Chupa caras La vecina ¡Banda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!